¿Qué tal jóvenes? Es un gusto saludarles. Espero que se encuentren bastante bien, pues el día de hoy nos corresponde hablar sobre la continuación de nomenclatura, ¿verdad? Empezando con los compuestos hidrogenados. Seguimos con nuestra guía número 11. Entonces espero que estemos por ahí bien. Entonces vamos a continuar entonces con la misma, con el trabajo que siempre hemos hecho, ¿verdad? Bueno. Entonces tenemos el día de hoy compuestos hidrogenados. Muy bien. Entonces los compuestos hidrogenados dice en este caso nuestra guía. Si ustedes se dedican un poquito y revisan nuestra guía, la número 11, ¿verdad? Ustedes en este caso se dan cuenta de que los compuestos hidrogenados, ¿verdad ustedes? Como es hidrogenado, o sea, con hidrógeno, ¿verdad? En este caso, pues el hidrógeno puede trabajar con dos, en este caso, oxidaciones. Va a trabajar el hidrógeno, ¿verdad jóvenes? Con menos un, cuando el hidrógeno se está, o está trabajando con un metal. Y a este compuesto le vamos a llamar de una vez. Son los famosos hidruros metálicos. Los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos. A eso se le llama un hidruro, ¿verdad? Pero a veces también, en este caso, la mayoría de veces vamos a encontrar el hidrógeno con más uno. Y esto sucede cuando trabaja con más uno metal. Muy bien, y eso lo vamos a seleccionar hasta después, ¿verdad? Porque formarían básicamente, o a veces ácidos, o algunos gases. Y eso lo vamos a ver en su momento dado. Bueno. Entonces, siguiendo entonces, vamos a ver ahorita los hidruros metálicos. ¿Qué pasa si un metal se le suma hidrógeno? Y tenemos como primer ejemplo, ¿verdad ustedes? Na H. Muy bien. Entonces, usted denote. Tenemos Na H. Entonces, vea usted. Como se acuerda que dijimos siempre, y eso siempre lo he definido, no sé si usted se acuerda. De que el lado derecho va a ser siempre electronegativo. Recuerde usted muy bien. Las reglas ya las hemos dado bastantes veces. Recuerde usted de ello. Entonces, el hidrógeno en este caso sería el lado electronegativo, ¿no? Y el lado del sodio, que es el Na, sería el lado positivo, ¿no? Entonces, bueno, usted dice, bueno, ya entendemos eso. Entonces, vea. El sodio. Tenemos sodio. Entonces, este trabaja como es un metal alcalino, más uno. Y obviamente, este es menos uno. Y entonces, ¿y cómo se va a llamar? Entonces, a este se le va a llamar un hidruro de sodio. Y se acabó la nomenclatura, mire. Hidruro de sodio. Bueno. Muchos dirán, profe, ¿y cómo se le haría en este caso a los tres tipos de nomenclatura, verdad? Sencillo. O sea, usted maneja las reglas de siempre. En este caso, si quiere ir a la sistemática, sería monohidruro de sodio. En este caso, si usted quisiera en la tradicional, hidruro nádico o sódico también, que está bien. Y en este caso, estamos manejando el stock, ¿verdad? El hidrudo de sodio. ¿Y por qué eso? Porque recuérdese que le había mencionado. De que cuando existe solo una oxidación, o sea, no tiene o alguna otra referencia, en el stock o yupac, no es necesario poner otro número. O sea, no es necesario poner el famoso 1 en romano. ¿Saben por qué? Repito. Es que el sodio siempre va a trabajar con más 1. No es igual a que tenga yo un cloro, que el cloro, no sé si esté trabajando con 1, no sé si esté trabajando con 3, con 5 o con 7, y es lo que no sabemos. Entonces, justamente con esos compuestos, es donde, como le vuelvo a repetir, obligatorio que coloque en este caso el número romano, ¿no? Porque en este caso solo existe un número de oxidación para la misma. Bien, vamos con otro. Tenemos, por ejemplo, ahora, MGH. Muy bien, como este es un metal alcalinoterrio, por lógica, siempre va a trabajar con 1 más 2. Y este es menos 1. Y para equilibrar los números de oxidación, vea usted, puede cruzar los números, como usted desea, aquí hay 1, no se coloca nada, 2 acá, muy bien, 2. Entonces, aquí, o colocamos, miren, en el stock hidruro de magnesio, o colocamos en el sistemático dihidruro, dihidruro de magnesio, o agregamos, en este caso, en el otro sistema, sería hidruro magnésico, ¿verdad? ¿Por qué? Y con la pregunta, ¿por qué éste siempre trabajará con la oxidación más 2? Entonces, con eso no tenemos mayor problemática. Bueno, entonces, sigamos con más ejemplos de esta misma clase, que es muy sencillo, ¿verdad? Bueno, ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros tuviésemos los dientes? Tenemos, imagínense, el calcio H. Bueno, recordamos que es metal caldinoterrio el calcio, entonces, obviamente, suma 2 y este menos 1, cruzamos números, aquí sería 2. Entonces, aquí sería un dihidruro de calcio, o, en este caso, hidruro de calcio, o también hidruro cálcico, como usted lo quiera llamar. Entonces, este sería el hidruro de calcio. Entonces, es así, entonces, como se forman los hidruros, recordando términos muy, muy básicos. Un hidruro se forma de un metal con hidrógeno, y como es un metal, el hidrógeno va a trabajar con oxidación menos 1. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasará en este caso con los compuestos hidrogenados de los T's? Que, obviamente, no van a ser metálicos. Entonces, ¿esos qué serán? Ahora bien, ¿qué serán esos? Entonces, vamos a completar esa situación, entonces, vamos con ello, para que ustedes lo vean. Bueno. Entonces, hidrógeno, en este caso, se le llamaría hidrógeno, más 1 metal. Bueno, el hidrógeno se portará o trabajará con oxidación, más 1, ¿no? Bueno. Entonces, imagínense que tenemos ahorita al HCl. La mayoría de personas le van a decir, ah, ese es ácido clorhídrico. Momento, y eso no es ácido clorhídrico. Un ácido clorhídrico va a tener una salvedad, y eso sería otro caso, ¿verdad? En este caso, HCl. A esto se le llama, miren ustedes, ya que no tiene oxígeno, ¿ven? Prestando atención, es muy fácil. Y un compuesto no tiene oxígeno, Entonces, no es óxido. Y cuando no es óxido, es lo más fácil de este mundo. Entonces, tiene que ver usted, ¿se dio cuenta de que acá, todo termina en uro? Mire, uro, 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 uro. Lo mismo acá. ¿Cómo así? ¿Qué elemento es este? Cloro. Entonces, clor... Cloruro, ¿de qué? De hidrógeno. Y ya está, miren, sencillo. Cloruro de hidrógeno. Ok. Vamos con otra. Tenemos ahora lo siguiente. HBr. ¿Qué elemento es este? Bromo, muy bien. Bromuro. ¿De quién? De hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ahora bien. ¿Cómo sé que está bien esto? Es que tenemos que revisar nuestra tabla. Sargent Welch, ¿verdad ustedes? Revisen ustedes, por ejemplo, vamos con el caso del cloro. Vamos a dibujarlo por acá. Vean. Tiene su símbolo y tiene un más, menos, uno, tres, cinco, siete, de número de oxidación. Entonces, cuando hay un no metal y como es binario, entonces, y como está el lado derecho y el derecho es electronegativo, se escoge al número que aparezca acá, el más bajo. y entonces, es uno y toma que carga debe tener como está el derecho. Ah, entonces es negativo, menos uno y como el hidrógeno más uno, se equilibran. Menos uno también acá, obviamente, porque son de la misma familia, obviamente, son los halógenos y este entonces es más uno de bromuro de hidrógeno. Muy bien, tenemos otro ejemplo de esa misma índole, tenemos HF. Muy bien. ¿Eso cómo se llamaría? Pero, un momento, dirá usted. Este sería menos uno y este sería más uno. Ok. ¿Cómo se llamaría esto? Todo lleva uro, ¿verdad? Luo, cloruro. ¿De qué? De hidrógeno. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si fuera H2S? ¿Qué elemento es este? Azufre, ¿verdad? ¿Se acuerda? Solo que, no va a ser azufruro, ¿verdad? No, sino que es derivado, acuérdense bien, del sulfurum. Entonces, si vamos a ver, por ejemplo, ¿sulfuro? ¿Será que se oirá bien? ¿O sulfaturo? No, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la clase pasada? Les decía, ¿verdad? Tiene que ver mucho la ética. ¿Se acuerda? Espero que sí. Si se acuerdan de eso, pues, vamos nítidos. Bueno, es un sulfurum, viene la palabra otra vez, sulfurum. Si fuera, en este caso, pues, solo sulfuro, sulfuro, ah, como que sí, ¿verdad? Y si llevara, en este caso, la R, sulfururo, como que no. Entonces, es un poco de ética y estética también. Sulfuro, ah, aquí sería sulfuro. Ahora bien, ¿cuándo coloco el uro? Uro, cuando sean compuestos binarios, que no sean, obviamente, óxidos. o anídridos, si se da cuenta. Si no es óxido ni anídrido, entonces, mire, a todo le coloco uro, sulfuro, por el azufre, sulfuro de hidrógeno. ¿cómo sé que está bien? Es que en la azufre, si ustedes notan en su tabla, Sargent-Welch, trabaja con 2, 4, 6 oxidaciones. Acuérdense que se escoge el número menor, cuando es un compuesto binario, y, como está del lado derecho, es el lado electronegativo, mire, menos 2, y este más 1, ¿será que se equilibran? Claro, menos 2, 1 por 2, 2, así, si se han equilibrado, digamos, los números de oxidaciones, si estamos bien. Entonces, ahí estamos correctamente. Entonces, ahí se llamaría, sulfuro de hidrógeno. Ok, entonces, ahora tenemos el H2 de selenio, ah, lo mismo, selenuro de hidrógeno. Y como son de la misma familia con el azufre, es por lógica, que trabajará de la misma manera, por eso son familia, ¿no? Menos 2 acá y más 1, entonces, por eso. Entonces, bueno, ya con eso, ahora bien, ¿quién son los ácidos hidrácidos? Ácidos hidrácidos. Bueno, los ácidos hidrácidos son ácidos binarios. Ahora bien, ¿por qué razón? Es que usted tenía un cloruro, o un, digamos, un no metal, con hidrógeno, ¿verdad? Que se le agrega agua. Entonces, vea, vamos con un ejemplo muy importante. Por ejemplo, en este caso, los ácidos hidrácidos, solo vamos a dejar aquí una regla, una regla muy importante, que solo se van a formar los hidrácidos con, en este caso, hidrógeno, más elementos del grupo 6A, o, del grupo 7A, o sea, o sea, o sea, con halógenos y calcógenos, ¿de acuerdo? solo con ellos van a formar ácidos hidrácidos, bueno, vamos con un primer ejemplo, coloquemos un halógeno, el HCl, ¿se acuerdan que dijimos que era cloruro de hidrógeno? Ahora bien, ¿cómo se forma un ácido hidrácido? es colocarle agua, y este AC de acá significa solución acuoso, ya sea AC o ACU, que es solución acuoso, solo que en inglés, ¿verdad? Bueno, entonces cualquiera de estas dos expresiones va acompañado, pero nosotros vamos a colocar AC, de AC, de solución acuoso, este ya no es cloruro de hidrógeno, cuando se coloca agua, a esto, se va a llamar ácido hidrácido, y entonces, coloca la palabra ácido, ¿y por qué? Así no se referencia, este término ácido, y como de acuerdo a usted, que se nombra de derecha a izquierda, ácido, ¿de quién? Coloca un espacio, clor, hidrógeno, hídrico, ¿por qué se llamó ácido? porque llevó agua, por eso lleva AC, tenga cuidado ahí, por favor, tenga cuidado, porque lleva, y como es el documento, siempre va a llamar el término hídrico, ¿por qué? Porque es un ácido hidrácido, vamos con otro, tenemos ahora, el H, F, pero, este en solución acuoso, sin solución acuoso, sería fluoruro de hidrógeno, pero lleva solución acuoso, o sea, agua, AC, su ácido, ¿de quién? Fluor, ¿y qué es hídrico? Ácido fluorídrico, muy bien, vamos con otra, tenemos H2S, y como se le coloca la solución acuoso, entonces, ese se llamará ácido, ¿de quién era? Ah, de sulf, hídrico, ¿mí? y así sucesivamente, esos se llamarían básicamente, los ácidos hidrácidos, recuerde, como lo dice el documento, que se les hizo, ahí, que siempre llevará hídrico, ¿y por qué hídrico? porque obviamente lleva agua, por eso, AC, AC, pero si fuera solo así, miren, solo fuera cloruro, de hidrógeno, pero si lleva esto, AC, es ácido clorhídrico, esa es la gran diferencia, entonces, ojo con eso, eso es muy importante, de conocer, muy bien, y ahora tenemos los nombres triviales, nombres triviales de, compuestos, hidrogenados, de compuestos hidrogenados, ¿ok? Bueno, uno de los más importantes, que usted va a conocer, es aquel, digamos, nuestro agua, ¿verdad ustedes? Agua, cuando el agua, pues obviamente, capta, un hidrógeno, ¿no? Entonces, este es, el término, el fundamento, cuando usted vaya a conocer, ¿verdad? El ácido ácido, ¿verdad? Este, se llama hidróneo, ¿por qué? O sea, es un compuesto hidrogenado, claro, solo que tiene ahí su nombre, en este caso trivial, se llama hidróneo, un ion hidróneo, bueno, tenemos otro, tenemos por ejemplo, el CH4, otro compuesto hidrogenado, entonces, a este, que está acá, tiene nombre trivial, sabemos que sería, tetrahidruro, de carbono, pero, tiene nombre trivial, a este, le vamos a llamar, siempre se va a conocer como, metano, su nombre trivial, ¿no? Tenemos el NH3, su nombre trivial es, amoníaco, también, tenemos el NH4, pero es un catión, ¿verdad? Y a esto se le llama, amonio, el ion, poliatómico, que es un catión, o sea, positivo, ¿verdad ustedes? Entonces, sería amonio, muy bien, tenemos en este caso, también, PH3, en este caso, trivialmente, se llama, posfina, PH3, se llama, fosfina, también tenemos, el CH4, este sería, el silano, y también, tenemos la, en este caso, Sb, H3, se llamará, arsina, o sea, antimonio, ¿verdad? e hidrógeno, y tenemos, en este caso, B, en este caso, vamos a ver, BH3, la bismutina, o sea, bismuto e hidrógeno, tenemos el BH3, el borano, y tenemos, el B2, H6, y a esto, se le llamará, trivialmente, divorano, bien, ahí estarían, básicamente, los compuestos hidrogenados, para que ustedes, lo tengan ahí, a la vista, ¿verdad? y también, les encargo, leer bastante, su documento, muy bien, ahora, vamos a entrar, entonces, a las sales binarias, bien, entonces, en este caso, las sales binarias, vamos a empezar, con el primer caso, que sería, metal, más no metal, recuerden, que estos, no son oxigenados, metal, aquí, metal, puse metal, más, no metal, ok, entonces, aquí, en este caso, vamos a llamarle, lo siguiente, vamos a conocer, en este caso, las sales aloideas, muy bien, sales aloideas, ok, esto, de qué tratará, o sea, la gran pregunta, de qué tratará, aloidea, hace referencia, al grupo, VII, o sea, siete, o sea, halógenos, pues, sales binarias, formados, a partir, de, en este caso, pues, halógenos, bien, empecemos, con el primero, tan sencillo que es, y el más conocido de todos, el metal, es el na, y el no metal, halogenado, o, en este caso, un halógeno, cloro, ¿cómo se llamará? la pregunta, ¿verdad? Sencillo, de todos los compuestos, binarios, vea, tan sencillo, todos los compuestos binarios, en este caso, dése cuenta, que acá tenemos, cloro, y como es binario, y si no hay oxígeno, como siempre se lo dije, solo póngale uro, este es, el famoso, cloro, de, ¿de quién? De sodio, y se acabó, miren, ¿para qué se va a complicar? Lo quiere de otro, de otra clase, cloruro, o monocloruro de sodio, cloruro sódico, o nádico, acuérdense, ese sería el tradicional, en este caso, ese sería el sistema stock, ¿verdad? Cloruro de sodio, profe, ¿por qué no pone el 1? Pues, ¿por qué? Porque, obviamente, ya les dije, si solo tiene una oxidación, y no es variable, obviamente, no es necesario, colócalo tantas veces, que lo he mencionado, en este video, y en el video anterior, bueno, entonces, teniendo en cuenta, esas cuestiones, que les estoy mencionando, sigamos, ahora tenemos, por ejemplo, el, K, Br, muy bien, acuérdense de esto, bueno, no hay oxígeno, y esto es bromo, dijo el profe, que se coloca uro, muy bien, bromuro, ¿de qué? De potasio, ok, tradicional, bromuro potásico, ahora bien, si fuera en este caso, el sistemático, monobromuro, de potasio, y este es el stock, ¿por qué no le pongo el número? Y ya lo expliqué, bastantes veces, bueno, entonces, ahora tenemos, el, K, CL, solo que este, vean ustedes, como este es un metal, alcalinotéreo, siempre va a llevar, su oxidación más 2, y este menos 1, ya lo explicamos, bastantes veces, porque es menos 1, se cruzan los números, entonces, aquí es un 2, entonces, si lo queremos, en el, lo que es la estequiométrica, ricloruro, de calcio, si sería, en este caso, en el clásico, o tradicional, cloruro, cálcico, porque lleva, siempre su, su fijo, y prefijo, y, nosotros lo llamaríamos, cloruro, de calcio, no es necesario, poner el 2, no, porque siempre, los alcalinotéreos, trabajarán con más 2, esos no son tan variables, bueno, ahí está, ahora bien, tenemos, en este caso, F, CL2, ahora este sí, recuérdense, que este, trabaja, o con 2, o con 3, entonces aquí, sí hay que aclarar bien, cuál es, este es menos 1, menos 1 por 2, es menos 2, entonces, por obvia razón, acá es, más 2, mire, tan sencillo que es, tan sencillo, entonces usted viene y dice, bueno, cloruro, de hierro, y entonces, ¿qué número es? 2, aclárelo de una vez, cloruro de hierro 2, mire, aclárelo, o si no, dicloruro de hierro, o si no, cloruro ferroso, ¿por qué ferroso? Porque está trabajando con la oxidación menor, porque tiene un mayor que es más 3, eso sería, bueno, entonces, eso sería básicamente, ahora, lo que es una sal, ¿verdad? aloidea, ¿y por qué aloidea? Porque lleva halógenos, acuérdese, lleva halógenos, lleva un halógeno, bien, entonces, eso sería, por hoy, entonces, esa cuestión, para que usted lo revise, para que usted lo vea, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora bien, ¿qué pasaría, si tenemos una sal, ¿verdad? que no es aloidea, pero es neutro, obviamente, sería en este caso, la conjunción de no metal, más no metal, entonces, ¿qué pasaría ahí? La gran pregunta, ¿qué pasaría ahí? O sea, ¿será que habrá alguna cuestión? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, tenemos, ahora, imagínese usted, que tenemos el B2, S3, como ejemplo, Boro, recuérdese que este no es, no es un metal, o sea, está bien el caso, entonces, viene este, ah, este, ¿qué sería? Vamos a ver, como es menos 2, repito, porque es menos 2 acá, y la azufre, en este caso, trabaja con 2, con 4 y con 6, escoge el número más pequeño, y como está al lado derecho, es negativo, ¿no? Menos 2, menos 2 por 3, menos 6, entonces acá es más 3, según las reglas de oxidación, mire, ahí está, muy bien, ¿cómo lo podría llamar? Usted lo llamaría, como no hay oxígeno, es puro, ¿verdad? Sulfuro, de, boro, o, trisulfuro, de diboro, o, sulfuro, bórico, como usted lo quiera llamar, entonces ahí estaría, ¿verdad? Muy bien, esto está en su guía, para que usted lo revise, entonces ahí estaría, ¿verdad jóvenes? Entonces, ahora bien, ¿qué pasan con los compuestos? Ahora, como estamos en los binarios, ¿verdad? ¿Qué pasaría con los compuestos? Que obviamente, están formados por dos metales. Entonces, cuando en este caso, se forman, en este caso, por ejemplo, una cuestión de, dos metales, en un solo compuesto, entonces ahí tenemos, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, mejor, para que me entienda, cnq, muy bien, entonces, tenemos lo siguiente, a esto, cuando, digamos, cuando son compuestos metálicos, que se están, en este caso, pues, haciendo como compuesto, y es binario, entonces se llama, una aleación, o sea, alearse, o sea, una alianza, una aleación, se va a llamar, así, mire, aleación, y recuerda que siempre se nombra, el elemento que está, del lado, derecho, acá habrá cargas, no, acá no hay cargas, no hay cargas acá, ojo con esto, no hay cargas, aleación, o no hay número de oxidación, aleación de cobre, y, estaño, cn es estaño, muy bien, y esto que es, por ejemplo, este es el famoso, bronce, muy bien, tenemos otra aleación, cnq, muy bien, ¿qué es? aleación, de cobre, y, zinc, muy bien, y eso que es, el famoso, latón, ¿verdad ustedes? con que se hacen algunas imágenes, entre otras cosas, ¿verdad? znq, o sea, aleación de cobre, y zinc, muy bien, ahora bien, tenemos ahora, sn, estaño, y plomo, ¿verdad? una aleación, de plomo, y, estaño, y eso que es, la gran pregunta, a esto se le llama, la famosa soldadura, la famosa soldadura, ahora bien, habrán otros casos metálicos, claro, las amalgamas, entonces, ¿qué son las amalgamas? es un compuesto, con mercurio, entonces, ahora bien, en este caso, una amalgama, es que vean, realmente, la amalgama, es un compuesto, con mercurio, entonces, ya teniendo, eso en cuenta, entonces, debe recordarse usted, entonces, una amalgama, es un compuesto, que tiene mercurio, y algún otro metal, por ejemplo, yo tengo, ag, hg, y el mercurio, es un metal, solo que es un metal líquido, a esto se le va a llamar, amalgama, por el mercurio, ¿de quién? de plátano, muy bien, yo tengo, q, hg, que es, amalgama, por el mercurio, de, y así, sucesivamente, se van a nombrar, las amalgamas, o sea, una amalgama, es un compuesto, del mercurio, recuerden, muy bien, entonces, con eso, pues ya, básicamente, terminaríamos, en este caso, los compuestos binarios, ya quedarían, ¿verdad ustedes? y empezaríamos parte, el día de hoy, solo parte, porque no nos daría tiempo, de abarcar todo, con los compuestos binarios, recuerden, que este video, lo puede pausar, revisar, regresar, como ustedes, ¿verdad? Compuesto, perdón, compuesto, ternarios, ok, o sea, con tres, con tres, en este caso, pues, elemento, herramientos, muy bien, entonces, teniendo eso en cuenta, vamos con lo siguiente, bien, entonces, vamos con, las bases, bien, las bases, ¿qué son? Estas eran las bases, digamos acá, también se va a llamar, o se llaman, los famosos, alcalis, en este caso, lo que más, importan acá, en esta nomenclatura, inorgánica, claro, la química, después, se van a dar cuenta, de que hay, alcalis o bases, que no tienen eso, o sea, lo más referente, hasta el momento, es su, famoso OH, o sea, el grupo, digamos, hidroxilo, que es este, mil, o hidróxido, mil, hidróxido, OH es hidróxido, recuerden, muy bien, y, este, siempre va a ser, por ejemplo, usted va a notar, un metal, ya sea alcalino, alcalinotéreo, o transición, ¿verdad? En este caso, más, el OH, ahora bien, ¿cómo se forma? Se va a formar, en este caso, de un óxido, metálico, se va a formar, de un óxido metálico, más agua, y esto va a dar, en este caso, el hidróxido, de dicho metal, vamos a ver, ver un ejemplo, ¿verdad? para recordar, entonces, cómo es, que sale, ese asunto, por ejemplo, tenemos el óxido, de calcio, KO, la pregunta, ¿será que está bien eso? Claro que sí, recuérdese, que el oxígeno, trabaja con menos 2, y este trabaja, con más 2, entonces, si está, es K2, nada más, muy bien, ¿qué pasaría, si se le agregara, agua? ¿ok? H, H2O, bien, entonces, por acá, usted viene, y denota lo siguiente, una flechita, vamos a colocar por acá, mire, y en este caso, se va a formar, el famoso, K, o H, 2, mire, bien, entonces, nota usted, de que esto se ha formado, pero, obviamente, sale gas, digamos, en el ambiente, ¿verdad ustedes? Entonces, por ahí, tendríamos esa cuestión, y es el burbujeo, ¿verdad?, que sale cuando, se coloca eso, bueno, si en algún momento, han visto ustedes, a una tortillera, ¿verdad?, siempre le coloca cal, o sea, el famoso cal, pues, le coloca agua, y cuando empieza a hacer eso, empieza una gran, una gran fuerza, ¿verdad?, ustedes, si su mamá hiciera tortilla, se dan cuenta, de que mamá, compra esto, en el mercado, para los, su mamá si hace tortillas, ¿verdad?, le agrega agua, y empieza a formarse, el hidróxido de calcio, por si no sabían, pues, ahorita estamos, aprendiendo, ¿verdad?, muy bien, entonces, ahora bien, ¿y cómo se van a llamar esos? Se llaman hidróxidos, y como en este caso, se está formando con metales, siempre, vea, primer ejemplo, está muy sencillo, Na, o H, algo muy importante, se acuerda usted, de que en este caso, el oxígeno, trabaja con menos 2, lo vamos a aportar un momento, pues lo vamos a borrar, para que se acuerde, OH, ¿con quién está trabajando el hidrógeno?, con un no metal, o sea, más 1, oxígeno, como siempre, menos 2, vea qué carga hay acá, menos 2, más 1, menos 1, ah, entonces, este, va a ser menos 1 siempre, y por eso se llama el famoso hidróxido, y en química orgánica, hidróxilo, bien, entonces, este lleva toda su carga, menos 1 entonces, y este más 1, entonces, se equilibra, ¿y cómo se llama? OH es hidróxido, entonces, sería hidróxido, de sodio, bien, con otro ejemplo más, K, OH, ya acabamos de decir, ¿verdad ustedes?, de que OH es hidróxido, muy bien, sencillo entonces, no hay que tenerle miedo, sería hidróxido, el OH, hidróxido, ¿de qué?, de potasio, miren, sencillo, potasio, ok, muy bien, ahora bien, si colocáramos en este caso, el calcio, OH, ¿por qué le puso paréntesis?, la gran pregunta, como este es un alcalino térreo, menos 2, si este es menos 1, entonces vean, no están equilibrados, perdón por la mancha que puse, entonces, si se logra quitar, vamos a ver, no se quita, vamos a ahorrar todo entonces, por acá note usted, entonces, ¿por qué puse yo en este caso, el OH con su paréntesis?, vean, no están equilibrados, aquí hay más 2 menos 1, entonces viene usted, ah, cruzamos los números, tan sencillo, miren, aquí, y aquí, ¿por qué no coloco nada?, porque es un número 1, ¿no?, sencillo, y se acabó, ¿y cómo se llama hidroxio de calcio?, conclusión, entonces, cuando lleve OH y un metal, se llama hidroxio, y eso sería básicamente una base o hidroxio, y hidroxio, muy bien jóvenes, con gustazo entonces, entonces, ¿no?